Música Se oye el clamor de un rojo celestial Una ilusión nos invita a soñar Y es el Señor que nos viene a salvar Una ilusión nos invita a soñar Y es el Señor que nos viene a salvar Se oye el clamor de un rojo celestial Un restaurador en el cielo alucinar Una ilusión nos invita a soñar Y es el Señor que nos viene a salvar Aleluya, 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 Aleluya Una ilusión nos invita a soñar Es el Señor que nos viene a salvar Una ilusión nos invita a soñar Y es el Señor que nos viene a salvar Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!